El regreso del desastre total ultraviolento ya está marcado y llega a Creta Rock 2011 La empresa joven y extrema DTU ya está de vuelta en la arena Querétaro Próximo viernes 2 de septiembre 8 de la noche con el evento circópatas al extremo Presentando el acto estelar llega la potencia mundial Los Psycho Circus Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown enfrentando al perro del mal Pesadilla acompañado por Paranoico y Demen Extreme Lucha semifinal tomando ultraviolento llega de triple A sin límite La milicia extrema Degnis Tito Santana y el rey de la engrapadora Violento Jack Enfrentando al poder DTU Eterno, la hormiga y un extremo sorpresa Lucha extrema aérea Aero Boy contra Drastic Boy contra el triunfador de Japón El Pantera contra Blackfire contra Flamita contra el hijo del Pantera Lucha de contorsionistas y pequeños extremos en lucha de sillas Chica Tormenta y Mini Charlie Manson contra Shitara y Mini Psicosis Dos luchas más con todo el talento extremo y las chicas lindas de DTU Lili Fighter y Sherry Diva Recuerda la cita para ese magnífico evento al puro estilo extremo Como lo ves en tercera caída por TBC Deportes Viernes 2 de Septiembre, 8 de la noche, Arena Querétaro Ya están a la venta los boletos en el Super Ferrari A un costado de la Arena Querétaro Ven a vivir el lago extremo de los sueños DTU presenta para ti Te esperamos ¡Vamos! Música Música